Para AgroLíbano, el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias son claves para la sostenibilidad. Es por ello que implementamos el programa Unidos Crecemos, el que surge a partir del estudio del IPM empresarial que ha permitido identificar los principales desafíos a transformar para alcanzar mejores condiciones de vida. Entre los principales desafíos identificados está en la dimensión de salud los factores de riesgo ante las enfermedades crónicas. En respuesta se diseña el eje Familias Saludables. En su primera etapa tiene un programa de formación acompañamiento personalizado sobre alimentación consciente orientado al bienestar integral. Este proceso de ocho talleres y seis sesiones personalizadas ha finalizado el 2 de diciembre logrando la participación de 104 personas entre colaboradores y familiares. Si bien es la primera etapa ya se revelan testimonios de cambio hacia una mejor condición de salud. Así avanzamos en la transformación de desafíos en oportunidades para el bienestar de colaboradores y sus familias con el propósito de llegar a ser una empresa libre de pobreza multidimensional contribuyendo a los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16 y 17. Los webinarios que recibimos fueron de mucha ayuda para nuestra familia ya que nos ayudaron tanto en lo emocional como en lo físico. Cada una de las charlas de cómo alimentarnos mejor, como dormir mejor, eso nos ayudó bastante para para tener un día pues más saludable, más alegre, más físicamente hablando pues más activo con mis hijos. Cada día aprendemos y cada día nos enseña que algo nuevo hay en la vida. Fue de mucho aprendizaje y agradezco a la empresa y a todas las personas que formaron parte de este gran proyecto.